Desde el Ayuntamiento de Torlavega, como no puede ser de otra manera, queremos dar un agradecimiento a Pemeka, que en la nueva Junta Directiva, aquí me acompañan Albania Díaz, Presidenta, y Sergio Azcona de la Junta Directiva, en la que apuesten por una política de comercio renovada e intentando que se unan varios factores, la decisión, el entusiasmo, las confluencias y que entre todos podamos hacer un poco más por el comercio de nuestra ciudad, que, como sabéis, pasa por momentos un poco complicados, y a ver si entre todos conseguimos que se pueda dinamizar Torlavega y que se pueda vender mucho, que es lo que se trata para el comercio al final. Desde luego, al Ayuntamiento le van a encontrar en todas las iniciativas de dinamización que planteen. En este caso, se presenta bastante bien este fin de semana, con muchísimas sorpresas y con muchísimas actividades, que luego Albania o Sergio, no sé, uno de los dos, os explicará mejor en qué va a consistir. Pero, desde luego, lo que quiero remarcar es que al Ayuntamiento le encontrarán siempre. Todas las asociaciones que quieran hacer acciones de dinamización nos encontrarán en el camino y tendrán nuestro apoyo para que puedan llevarlas a cabo como no podía ser de otra manera. En este caso, me toca a mí, a la Concejalía de Ferias, que, como es una acción, como digo, para poder hacer de la ciudad una fiesta este fin de semana, pues a mí es al que le encuentran siempre en este tipo de acciones y aquí estaremos para lo que sea menester. Que os explique mejor Albania en qué va a consistir el fin de semana y, de verdad, remarcar el agradecimiento del Ayuntamiento por unir el comercio, por intentar hacer cosas nuevas, por dinamizar y por tener decisión y ambición en estos tiempos que es lo que se requiere y en lo que esperamos que pronto pase esta tormenta y que volvamos a la normalidad. Lo primero, dar las gracias a Jesús, al Ayuntamiento de Torrelavega, por el apoyo que hemos recibido en esta campaña y que esperamos que para futuras sea más y mejor. Os presentamos aquí hoy Torrelavega como un gran centro comercial, donde más de 60 comercios van a ofrecernos sus mejores promociones, sus mejores productos, en un ambiente de fiesta, con la colaboración de más de 20 establecimientos hosteleros, que nos van a ofertar pincho y caña a dos euros, menús especiales de rebajas a seis euros, en fin. Las calles estarán decoradas con globos para dar la bienvenida a todo el que se acerque a comprar y a disfrutar a la vez de música en distintos puntos de la ciudad. Habrá actuaciones en la zona de la estación de Febe, en la calle Consolación, en la calle Julián Ceballos, en la calle Serafín Escalante, en la calle Carrera, en la zona de Concha Espina, en la calle Julio Oceur y todo esto durante las mañanas del viernes y del sábado y en la tarde del viernes. Quiero recalcar que el sábado a las 12 en la zona del Boulevard con el Ayuntamiento habrá una sesión de zumba infantil animado con un DJ al que esperamos que se acerquen los más peques para poder disfrutar de ello. Además, estará abierto el parking del ferial para todo el que quiera estacionar allí y los comercios ampliarán su horario comercial tanto al mediodía como por la noche para todos aquellos que necesiten más margen de horario para comprar. Se trata, en definitiva, de hacer ciudad, de hacer comercio, de disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad y de ofrecer lo mejor de todos nosotros para todos vosotros.